¡Hola a este nuevo vídeo! Soy Anthony Estamos de esta vez con un nuevo vídeo Para el canal de Un Juego de Zombies No es exactamente ya que... ¡Ay! Me la voy a comer Estoy consiguiendo muchas monas Un perfecto, soy perfecto ¡Otro más! ¡Esta qué! Que son carros ¿Y bombas? ¿Qué uno querés tener? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Gané un premio Un premio Nobel ¿Esto es interminable? Ah, se sacaba No, un tanque, un tanque Hay 10 y 12 O sea que no me lo puedo comer aún ¡Oh! ¡Oh! 10 No, en total llevo 12 porque creo que son los de ahí No, 9 No, no, no ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Y es que no me ando fijando ¡Otro! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Por qué estoy tan cabezón? ¡Ah! Es que no puedo controlar esto Creo que si agarraba a ese humano me iba a morir El reto de aquí es agarrar a los humanos ¡Ay! ¡Me morí! ¿Qué hice? ¡Mi carna de un premio! ¡Una poción! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Un premio! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Gané 300 pesos! ¡Tan fácil unos 300! ¡Muy bien, chicos! Estoy aquí con mi segunda partida Que creo que va a ser la última O voy a hacer otra más Perfecto ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Perdón, chicos! ¡Por eso! ¡Perdón! ¡No les doleras! ¡Perdimos a uno! ¿Otro premio? ¡Bombita! ¡Diosito! A ver si me encuentro al humano que está frente a las dos bombas Quiero ver si lo puedo agarrar otra vez ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un dragón! ¡Un dragón! ¿Hay dragones aquí? ¿Ahora qué espero más de este juego? ¿Un zombie gigante? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Chicos! ¿Qué fue eso? ¡Sí, ¿quién? ¡Repetir eso! ¡Y ya estoy perdiendo! ¡Y ya! ¡Que esto se acabe! ¡Que esto se acabe! ¡Qué crack! ¿Otro premio? ¿Otro premio? ¡Aún no se están muriendo! ¡No se mueven! ¡Es que estos zombies son intensos! ¡Hay chicas aquí! ¡Hay chicas!